4 Diferencias entre los monitoreos e inventarios ecológicos Diferencia 1 Mientras que el inventario es un conjunto de observaciones en un lugar y tiempo determinado, en el monitoreo se conoce el estado inicial y recoge información a través del tiempo para comprender una posible evolución. Diferencia 2 Mientras que en el monitoreo existe una hipótesis de partida a verificar, el inventario simplemente no cuenta hipótesis alguna. Diferencia 3 El inventario sirve para conocer una línea base y generar una base de datos. El monitoreo verifica tendencias para tomar decisiones de gestión. Diferencia 4 El inventario es de corta duración, normalmente con una sola observación. El monitoreo es largo plazo con una fecha inicial definida. ¿Conoces alguna otra diferencia? Diferencia 3 ¿Por qué no es un inventario? El estudio es de corta duración, aunque elquiera de los monitoreos te queda en la base.